Paquito Guzmán Paquito Guzmán Destruir tu piel y otra noche Procurar ser fiel y otra noche Para conocer la alma de tus besos Y otra noche para discutir Y otra noche para perdonar Cinco noches para estar loco por ti Porque te quiero, te lo juro, pero duro Si te quiero, no te quiero Es un incidente diferente, es como un cuento Que te cuento porque sí Es un lamento Que te quiero, te lo juro, pero duro, pero duro Un abarico Que te quiero, te lo juro, te lo juro, te lo juro Disfruta del registro de los mejores momentos de nuestra música afro-latino-caribeña en Sabor en Tarima Toco Toco Y otra noche para conocer la alma de tus besos Y otra noche para discutir Y otra noche para discutir Y otra noche para preparar Y otra noche para discutir ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias, mi gente!